¡Vámonos con el Becerrero, muchachos! ¡Banda Tradición Sinaloense! ¡Ánimo con Pamperoza! ¡Vámonos con Pamperoza! ¡Banda Tradición Sinaloense! ¡Banda Tradición Sinaloense! ¡Banda Tradición Sinaloense! ¡Ánimo compadre por acá! ¡Con Pachiparillo y Complecido de los 1M! ¡Vamos a pasar el Pachipo por acá! ¡Atención! ¡Se ve en el 5, compadre! ¡Ánimo seguimos avanzando por acá viejo! ¡Ay no más! ¡Ay no! ¡Atención! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.